Hola que tal, un saludo a todos en esta ocasión. Voy a crear una pelota de tenis en Mastercam 7 usando superficies. Les voy a enseñar como hacerlo. No voy a utilizar ningún tipo de maquinado, solamente como crear las superficies. Vamos a empezar donde sea. Voy a empezar con el diámetro. El diámetro de una pelota de tenis es de 67 milímetros. Así que voy a empezar creando un arco polar. No importa donde lo empiece. Ahí es el centro. Voy a cambiar de dirección. Quiero que mida 270 aquí. Que empiece en 90 grados. Y dijimos que el diámetro es de 67. Más o menos así. Le digo que acepto. Voy a cambiar de color aquí. Voy a estar con el azul. Y también voy a cambiar aquí. También voy a usar niveles. Voy a ir cambiando de niveles. Aquí voy a crear una línea. De un extremo hacia el centro del círculo. Ese va a ser mi eje de rotación. Ahora voy a crear la superficie. Cambio de nivel aquí. Le pongo número 2. También voy a cambiar de color. Quiero un color verde para la superficie. Aquí tengo. Voy a crear una superficie por rotación. Le digo que nada más quiero el arco. Para seleccionar solamente el arco. Selecciono aquí que es parcial. Selecciono el arco. Ahora me dice que defina el eje de rotación. Que sería este de aquí. Le digo que solamente quiero la mitad de la superficie. Aquí cambio de lugar para que sea la superficie de abajo la que salga. Le digo que acepto. Y ahí ya está creada la superficie. Voy a seguir creando geometría. Ahora voy a cambiar al nivel número 3. Voy a apagar mi superficie. Ahora voy a crear otro arco. Igual. Aquí es el centro. Y quiero que empiece aquí. Y termine más o menos así. Entonces quiero que empiece en 360 grados. Y termine en 180. Aquí mi diámetro va a ser de 45 milímetros. Lo acepto. Ya quedó hecho. Ahora voy a crear dos líneas. Una aquí. No importa lo largo. Nada más que pase el arco que habíamos creado primero. Tampoco no importa que no estén juntas. La superficie les va a cortar. Le digo que acepto. Ahora bien. Voy a crear otra línea. Una línea de aquí a la intersección. Le digo que acepto. Ahora le voy a hacer offset aquí. También es parcial. Nada más quiero esta línea. La distancia va a ser 2.5 milímetros. Y ahora quiero que esté a los dos lados. Con esta línea roja de aquí. Es una sola dirección. Es la dirección opuesta. Y si le hago clic otra vez. Va a estar en las dos direcciones. Es lo que quiero. Le digo que acepto. Después voy a crear un arco. Crear un arco. Y luego que diga endpoints. ¿Dónde quiero? La intersección ahí. La otra intersección. Más o menos así. Y le digo que el diámetro sea de 10 milímetros. Ahí ya lo tengo. Ahora voy a borrar. Esas tres líneas. Que solamente usé. Como apoyo. Para crear mi arco. Las borro. Y ya estoy listo. Ahora voy a cambiar todo. A diferente color. Bueno. Este de aquí va a ser un color. Para no confundirnos. No importa que color. Y este. Lo vamos a cambiar. De nuevo de color. Un color azul. Ahora voy a hacer. Voy a prender. De nuevo mi superficie. Y quiero proyectar. Estas líneas. Que acabo de crear. En la superficie. Entonces para eso voy a. Transform. Y luego. Y luego Project. Me dice que. Seleccione las entidades. Que quiero proyectar. Que serían esos tres. El arco. Y las dos líneas. Aquí me dice. Si quiero proyectarla. A una distancia. Si quiero proyectarla. A un plano. O si quiero proyectarla. A una superficie. Aquí es mover. Copiar. O juntar. En este caso. Quiero que se copie. Selecciono esto. Y luego sale una ventanita. Aquí dice. Select. Surfaces. Le hago clic a la superficie. Le digo que ya termine seleccionando. Ahí ya se proyectó. Y ya tengo la curva que quiero. Para formar la pelota. Le digo que limpie los colores. Y ya está seleccionada. Ahí ya tengo la curva. Ahora lo que voy a hacer es. Voy a crear otra superficie. Así que voy al próximo nivel. Que sería el nivel cuatro. Ustedes le pueden dar el nivel que quieran. El nombre, perdón. El número que quieran. Yo voy así en el cuatro. Ahora lo que voy a hacer es. Voy a crear una superficie. En español, no sé cómo se dice. En inglés es SWAT. ¿Verdad? Que va a correr. Sobre todo este riel. La curva que creamos. Es una superficie que va a correr. A todo ese riel. Entonces. Le hago clic aquí. Perdón. También voy a cambiar de color. Quiero un color blanco. Entonces. Me dice que seleccione. Dice. SWAT Surface Define the Cross Contour. Across. Quiere decir. El que va atravesado. Que sería. Este pequeño arco que. Hicimos. Le digo que selecciono. No importa que dirección. Le digo que sí. Después me dice. Que defina. El contour que va a lo largo. Que sería. Esta curva que hemos proyectado. Ahí ya se proyecta. También puedo apagar la superficie. Para que se vea más claro. Le digo que acepto. Y luego aquí me da. Varias opciones. De cómo hacerlo. Si quiero rotarlo. Si quiero trasladarlo. Si quiero. Dos rieles. Donde va a ser. ¿Verdad? Si tuviera más rieles. Pero en este caso. Quiero que la superficie. Sea el apoyo. Esta superficie. Que utilice. Estén seguros. De que seleccionan esto. Que dice superficie. Seleccionan esta superficie. Que es el apoyo. Y ahí. Esto que está en azul. Es nuestra superficie. Le digo que acepto. Si apago. Aquí puedo ver. Mi superficie. ¿Verdad? Ahora voy a cortar las superficies. Porque como. Esta superficie. Quedó arriba de la otra. No se ve. La superficie blanca. Ya no ocupo la geometría. La apago. Ahora bien. Voy a cortar las superficies. Ya que. Esta superficie. Está cubriendo. A la que le hicimos. El swap. Tenemos que cortar esto. Para que se vea lo de abajo. Aquí voy a una ventanita. Y dice. Trim. Aquí dice. El primer. Las primeras superficies. Que en este caso. Solamente es una. Y luego. Le digo que ya está seleccionada. Dice que seleccione. El segundo. Set de superficies. Es este de aquí. Le digo que ya está seleccionado. Dice que. Indique el área. Que quiero mantener. Le digo que es aquí. Y el área. Que quiero que se corte. Es esta de aquí. Ahora el otro lado. El área. Que quiero mantener. Es esto de aquí. Y. Quiero que se corte. Esto de aquí. Y ahí. Como vemos. Ya se cortó. Ya está cortado. Le digo que acepto. Y ahí está cortada la superficie. Ahora vamos a hacer el otro lado de la pelota. Para poder hacer eso. Solamente le vamos a decir. Que queremos. Una simetría. En este caso es mirror. Aquí. Para poder hacer el mirror. Tengo que cambiar de plano de trabajo. Estoy en lo de alto. Voy al lado derecho. ¿Verdad? Después necesito seleccionar lo que quiero hacer. Mirror. Le hago aquí mirror. Selecciono las entidades. Que son todas las superficies. Le digo que sí. Lo quiero en la Y. Ahí ya está. Aquí me da la opción de juntarlo o copiarlo. En este caso quiero copiarlo. Le digo que acepto. Y ahí ya está formada nuestra pelota de tenis. ¿Verdad? Le podemos meter cinco ejes y toda la cosa. Pero. Alguien me pidió que hiciera superficies. Ahí está un ejemplo de cómo hacer superficies. Espero que no fui muy rápido. Y. Hasta la próxima.